Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio H. Hoy les saludamos Gema Díaz y Marian Samino. En pleno auge mediático por el brote del virus Zika en América, una periodista brasileña, Ana Carolina Cáceres, nacida con microcefalia, enfermedad supuestamente relacionada con el dicho virus, ha advertido que las mujeres embarazadas que padecen esta condición necesitan asistencia, no practicarse un aborto. Ana Carolina Cáceres, periodista brasileña, explicó a Ricardo Senra, de la BBC, que la microcefalia es una caja de sorpresas. Puedes sufrir serios problemas o no. Así que creo que todas aquellas que se han sometido a un aborto no han dado a sus hijos la posibilidad de salir adelante. Zika, un virus transmitido por la picadura de un mosquito, ha sido relacionado con casos recientes de microcefalia, un desorden que se caracteriza porque las personas que lo padecen tienen unas cabezas anormalmente pequeñas y un mal desarrollo del cerebro. El ministro de Sanidad de Brasil ha recomendado a las mujeres de las zonas donde se está dando en brote de Zika que eviten quedarse embarazadas por el momento, promoviendo el acceso a anticonceptivos y abortos en Brasil. El ministro de Sanidad de la Nación dijo que Brasil podía tener una generación dañada debido a la microcefalia. Cáceres dijo a la BBC que ya podría responderle diciendo, la que está dañada es su declaración, señor. Se considera a sí misma como una mujer realizada y feliz, a pesar de que los médicos dijeron a sus padres que nunca podría andar o hablar y que estaría en estado vegetal hasta su muerte. Con 24 años decidió contar su historia a la BBC con la intención de que la gente sepa que el diagnóstico de microcefalia no tiene por qué ser una sentencia de muerte. Cuando oyó activistas intentando legalizar el aborto en Brasil debido al brote del virus Zika, ella dijo que se sentía ofendida y atacada porque el aborto no es el camino para acabar con el problema. Yo sobreviví como otras muchas personas con microcefalia. Nuestras madres no abortaron. Ese es el motivo por el que existimos. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Libia. Estado islámico crucifica a quienes no aceptan reeducación. Vietnam. La iglesia abrirá la primera universidad católica del país. Estados Unidos. Kim Davis consigue que no la obliguen a oficiar matrimonios homosexuales. Canadá. Se construye el rosario más grande del mundo. Estados Unidos. Famoso cantante de country sostiene con su fe a su esposa con cáncer terminal. Pasaremos después a las noticias nacionales. Podemos se une al resto de la izquierda para intentar robar a la iglesia la catedral de Córdoba. Los seis yihadistas detenidos enviaban armas como si fuera ayuda humanitaria. Abel Azcona declarará ante el juez el 25 de febrero por la exposición sacrílega. Prisión para los titiriteros que representaron ante niños la violación de una monja y el viva ETA. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco propone tres medicinas que curan del pecado en cuaresma. Próxima beatificación de mamá Antula. Papa Francisco. Quien no sabe perdonar es un gran condenador. Terminaremos con la audiencia general. Un grupo de personas que lograron escapar de la ciudad libia de Sirte, tomada en febrero de 2015 por el Estado Islámico Isis, denunciaron que los yihadistas han impuesto la asharía, ley musulmana, y aplican crucifisiones y latigazos públicos a quienes se resisten a aceptar sus leyes o cursos de reeducación. Usando nombres ficticios por razones de seguridad, la BBC ha difundido los relatos de personas como Bint el Feragani, quien trabaja como pediatra en el hospital de Im Sina, y que escapó de Sirte en agosto de 2015. Las muertes son increíbles, denunció. Bint, quien mantiene contacto con algunos familiares que se quedaron en esta ciudad, dijo que un primo fue crucificado en la Rotonda Zafran, otro fue asesinado en la Rotonda Garbillat, y un tercero fue decapitado. Además, otro fue muerto por fuego de artillería. Una amiga perdió tres hermanos. Por su parte, Alwar Fali, que abandonó la ciudad en diciembre, dijo que al principio no aplicaba en la asharía, pero en agosto comenzaron a imponer un rígido código islámico, desde la vestimenta al comportamiento. Cualquier persona, si no se adecuaba, normalmente después de la oración del viernes, era azotado o crucificado en la plaza. Además, se ha llenado la ciudad con carteles que advierten a las mujeres que no pueden vestirse como infieles, sino que deben usar ropas opacas que les cubran todo el cuerpo. Tampoco pueden usar perfumes. Los relatos también señalan que el ISIS intenta desde los dos últimos meses controlar los pozos petroleros más importantes del país. Sin embargo, siguen siendo rechazados por las fuerzas del gobierno. El último gran ataque lo hizo el 4 de enero, pero fueron rechazados. Ahora tratan de llegar a la planta de Ras Lanuf. No tienen suficientes hombres para conquistar los pozos, pero nunca van a detener los ataques, indicaron. La primera institución educativa católica de nivel universitario en Vietnam abrirá sus puertas a la ciudad de Ho Chi Minh, en un edificio perteneciente a la Conferencia Episcopal del país. La universidad publicó el calendario de las pruebas de acceso para los nuevos estudiantes, de forma que podrá iniciar sus primeros cursos en el mes de septiembre. La institución comenzará a impartir cursos de teología bíblica y teología dogmática y el ingreso de los aspirantes en la primera etapa requiere una carta de presentación del aspirante por parte del obispo local o el superior de la comunidad religiosa a la cual esté adscrito. De igual manera, se requiere haber realizado estudios previos de filosofía y teología. Monseñor Joseph Dinh Nuddao, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, expresó a la agencia FIDE su profunda satisfacción porque el proyecto ha llegado a buen fin, con la aprobación del gobierno vietnamita y de la Santa Sede. La primera etapa está abierta a unos 100 estudiantes, según refirió el prelado a Vatican Insider. Después de esto, en el futuro posiblemente muchos. Es posible que sean mil o más de mil. El Instituto Católico de Vietnam ofrecerá cursos de pregrado, licenciaturas y doctorados y se espera que imparta materias de psicología, ciencias, derecho canónico, entre otras disciplinas. Las instituciones educativas católicas fueron cerradas en 1975 tras la instauración del régimen comunista en Vietnam. La Iglesia Católica en el país había solicitado reiteradamente la autorización para impartir educación, la cual finalmente fue concedida para esta institución. Según Fidesz, la Iglesia espera poder abrir escuelas en todos los niveles. Un juez federal ha rechazado la petición de la organización American Civil Liberties Union, unión estadounidense por las libertades civiles, por la que pedían obligar a Kim Davis a emitir licencias de matrimonio a personas del mismo sexo y, por tanto, que pasara por alto su objeción de conciencia. El político republicano Matt Bevin, que fue elegido gobernador en noviembre, concedió a Davis la objeción de conciencia en cuanto ocupó su cargo y firmó la regulación que permitía a su oficina emitir licencias matrimoniales sin su firma. Pero esta organización interpuso una demanda para que fuese el nombre de Davis el que apareciesen las licencias. No hay ninguna razón lógica que explique por qué este asunto ha llegado tan lejos, sin que haya gente razonable que respete y acate los derechos que concede la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ha dicho el fundador y presidente de Liberty Consul, Matt Staber, que defiende a Davis. Desde el principio hemos dicho que la asociación no está interesada en las licencias de matrimonio. Ellos quieren la cabeza de Kim Davis, dijo Staber. Además, afirma que quieren obligarla a violar su conciencia y, por tanto, se muestra satisfecho porque el tribunal ha rechazado la demanda. Davis nació en una familia cristiana y por ello se niega a expedir licencias matrimoniales a favor de los homosexuales, ya que considera que sería ir en contra de sus propias creencias. Por ello buscó, con la ayuda del exgobernador Steve Ben-Share, un vacío legal que avalara su derecho y objeción de conciencia. El juez Banning la acusó de desacato al negarse a firmar los papeles matrimoniales y tuvo que ingresar en septiembre en prisión durante seis días. El senador Ted Cruz afirmó tras su detención que los que están persiguiendo a Kim Davis creen que los cristianos no deben tener cargos públicos. Tras la liberación de Davis, el aspirante a presidente Maiku Khabi y Cruz se presentaron para desearle lo mejor e incluso pidieron dejad a Kim que se vaya o encerradme en el lugar de Kim Davis. Cerca del monasterio Mary Lake y el Colegio Villanova de King City, Ontario, Canadá, se está construyendo el que sería el rosario más grande del mundo. Esta inmensa camándula es decisión de los agustinos canadienses que además pretenden impulsar el santuario de Nuestra Señora de las Gracias y de Mary Lake, King City. Para marcar el inicio de este gran proyecto, recientemente fue bendecido el crucifijo que servirá de punto de partida a lo que dentro de poco se convertirá en la ruta del rosario, nombre que recibe este gran proyecto. Un camino al que se espera lleguen miles de peregrinos. Se trata de todo un recorrido que comprende más de un kilómetro de longitud y se extiende a 20 acres. Por estas dimensiones puede decirse que será el rosario más grande que hasta la fecha se ha construido. Estas grandes dimensiones se pueden ver con la misma cruz que mide 16 pies de largo y el Cristo unos 9 pies. Del crucifijo llama especialmente la atención un conjunto de letreros que fueron colocados sobre la cabeza de Cristo, que dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y escrito de manera abreviada en latín, griego y hebreo, de acuerdo con las narraciones evangélicas de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Según se notició desde el blog informativo de Vocaciones Agustinas, la instalación y bendición del crucifijo estuvo antecedida por una solemne eucaristía que ocurrió en el Santuario Mariano y presidió el prior de la provincia de Canadá y Medio Oeste de los Estados Unidos, el padre Bernie Dunber. Rory Fick y su esposa Joy formaban uno de los dúos más famosos de música country en Estados Unidos. Aparte de ser grandes músicos, también son grandes creyentes. Esa fe cristiana los ha sostenido en medio de una prueba muy dura, el cáncer terminal de Joy. En febrero de 2014, Joy dio a luz a su hija indiana, que tiene síndrome de Down. Cuatro meses después le diagnosticaron cáncer cervical. Recibió tratamiento y mejoró. Sin embargo, el año pasado, Rory anunció que el cáncer había vuelto y que había llegado al colon. En octubre de 2015, Rory dio a conocer que el cáncer de su esposa era terminal. Aunque Rory indicó que ya no se podía hacer nada, pidió las oraciones de todos para que ocurra un milagro y para que el alma de Joy esté en paz. Un mes después, Joy fue internada en un hospital. Le hicieron una operación que no funcionó. Entonces, decidieron dejar el tratamiento y llevarla a la casa donde creció, Alexandria, en el estado de Indiana, donde ahora la cuidan. Ella recibe una dosis diaria de morfina porque el dolor aumenta progresivamente y la va consumiendo. Casi se ha agotado todo el sistema inmunológico de Joy y ahora ella está delgada y frágil. Ella solía saltar de la cama antes del amanecer para ir a su jardín. Ahora ella está quieta, duerme casi todos los días. Yo me acuesto a su lado en las noches, tomo su mano y escucho su respiración. También oro, cuenta Rory. Me gustaría decir que ella, mi esposa, está bien y que va a salir bien de todo esto. Pero no puedo. Ayer, con lágrimas en sus ojos, Joy tomó mi mano y me dijo que ella había estado teniendo serias conversaciones con Jesús. Me contó que ella le dijo que si él está listo para llevársela, ella está preparada para volver a casa. Relato. Podemos pedir a la Junta, mediante una proposición no de ley, que se debatirá esta semana en el Parlamento, que reclame la titularidad de edificios, templos y otros bienes que la Iglesia haya registrado a su nombre en Andalucía, desde 1978, si no ha aportado documentos que demuestren que le pertenecen. Entre ellos estaría la Catedral de Córdoba, una vez más objeto de deseo de la izquierda española que anhela quitársela a la Iglesia. La propuesta plantea también al Gobierno andaluz, que exija como propios aquellos edificios que antes de las inmatriculaciones eran de dominio público, bien por estar catalogados como tales o por gozar de ese tratamiento. Sobre el caso de la Catedral de Córdoba, Podemos sostiene que se han producido cambios en las actividades de difusión que competen a la gestión del patrimonio que la Junta debe supervisar, y pone como ejemplo que los folletos y guías oficiales ofrecen una denominación, Mezquita Catedral, diferente a lo que figura en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. A ello se unen, según Podemos, informaciones carentes de valor científico contrastado y la autoatribución por la Iglesia de la Conservación, que no se hubiera producido, según el Partido de Extrema Izquierda, sin la participación de las administraciones públicas y la sociedad civil. La propuesta también incluye el caso en el que dichos bienes sea no hayan sido no susceptibles de propiedad privada por ser de dominio público, aún en el supuesto, agrega Podemos, de que no estén catalogados formalmente como tal y si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado que el grupo yihadista desarticulado este domingo enviaba como si fuera ayuda humanitaria, material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones, armas y material para fabricar explosivos a los grupos terroristas, Yabad al-Nusra y Estado Islámico. En declaraciones a la prensa en Barcelona, recogidos por EFE, Fernández ha denunciado que los yihadistas enviaban a estos grupos terroristas, muy activos en Siria e Irak, los materiales en contenedores desde puertos españoles. Ha asegurado asimismo que la dirección del grupo la ejercía un solo miembro que dirigía la actividad a través de un complejo empresarial que permitía enviar el material sin levantar sospechas. Los siete yihadistas fueron detenidos la madrugada de este domingo en varias localidades de Alicante, Valencia y Ceuta. Según ha informado Europa Press, eran de origen sirio, jordano y marroquí. Concretamente, según la información aportada por la policía, todos ellos formarían parte del aparato logístico exterior de dichas organizaciones, cuya misión es la de facilitar a los grupos terroristas estos materiales para llevar a cabo sus actividades. El titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Pamplona, Fermino Tamendi, ha citado a declarar el próximo 25 de febrero como investigado a Velazcona, el autor de la profanación que tuvo lugar en Pamplona al exponer una obra en la que utilizó hostias consagradas para formar la palabra pederastia. La exposición, bajo el nombre Desenterrados, incluía a sí mismo un cuenco de hostias consagradas que fueron retiradas por un ciudadano indignado con la profanación. El consistorio de Pamplona, a pesar de las quejas de cientos de personas, no cerró la exposición y permitió que siguiera abierta con las imágenes de la profanación en una sala de exposiciones propiedad del ayuntamiento. Tras la polémica, el autor anunció que había vendido la obra por 285.000 euros y que ese dinero sería donado a dos ONGs. Al parecer, sería un coleccionista de León el que ha decidido comprar por ese precio la obra denominada Amén. Azcona está siendo investigado por los presuntos delitos de profanación y ofensas a los sentimientos religiosos después de que expusiera en la sala Conde de Rodezno, de Pamplona, las fotografías que mostraban cómo tomó 242 hostias consagradas en distintas misas en Madrid y Pamplona y las colocó formando la palabra pederastia. En este contexto, se pronunció la Asociación Española de Abogados Cristianos, interponiendo una querella criminal por los delitos de profanación y ofensa a los sentimientos religiosos contra Belazcona. Por su otro lado, la delegación del Gobierno de Navarra trasladó a la Fiscalía un informe sobre la exposición por si pudiera incurrir en un delito contra los sentimientos religiosos. Ahora, Azcona tendrá que declarar ante el juez el próximo 25 de febrero como investigado. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado la prisión incondicional para los dos titiriteros acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo, por la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, según recoge el auto al que ha tenido acceso Europa Press. En el documento, el magistrado explica que los dos detenidos durante el desarrollo de la obra La bruja y Don Cristóbal escenificaron numerosas acciones violentas, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez y el apuñalamiento de un policía y la violación de una monja. El juez también indica que mostraron una pancarta con la leyenda Gora Alcaeta. Además, el titular del juzgado destaca que el público infantil presente estaba acompañado mayoritariamente por sus padres, de forma que unos abandonaron escandalizados el lugar por lo que estaban viendo, mientras que otros arremetieron contra los actores. El juez asume así la petición realizada por la Fiscalía que pedía esta medida al entender que los dos actores deben ser enviados a la cárcel debido a la reiteración en la gravedad del hecho y que los destinatarios del mensaje eran niños, han informado fuentes fiscales a Europa Press. Los dos acusados son miembros de la compañía Títeres Desde Abajo que representaron en Tetuán hace apenas una semana la obra La bruja y don Cristóbal, programada por el Ayuntamiento de Madrid, en la que mostraron el ahorcamiento de un juez, el apuñalamiento de una monja y un cartel de Gora Alcaeta. El Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la Santa Misa con el rito de bendición e imposición de las cenizas, dando así inicio a la cuaresma. En esta Eucaristía, el Papa también envió a los misioneros de la Misericordia en ocasión del jubileo. Francisco propuso en su homilía tres medicinas o remedios que los cristianos pueden abrazar para curarse del pecado en esta cuaresma, la oración, la caridad y el ayuno. El Papa pidió también que la cuaresma sea un tiempo de buena podadura de la falsedad, de la mundanidad, de la indiferencia, entre otras cosas para volver a encontrar la identidad cristiana, es decir, el amor que sirve, no el egoísmo que se sirve. Sobre la necesidad de reconciliarse con Dios, el Santo Padre explicó que no es simplemente un buen consejo paterno ni una sugerencia, es una verdadera y propia súplica a nombre de Cristo. Cristo sabe cómo de frágiles y pecadores somos. Conoce la debilidad de nuestro corazón, recuerdo. Cristo vence el pecado y nos levanta de las miserias si confiamos en él. Y este es el primer paso del camino cristiano. Se trata de entrar a través de la puerta abierta que es Cristo, donde nos espera el mismo, el Salvador, y nos ofrece una vida nueva y alegre. La plenaria de la Congregación para las Causas de los Santos ha aprobado por unanimidad la beatificación de la bienaventurada María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamá Antula. La fecha de beatificación aún no ha sido dada a conocer, si bien se cree que sea en este año de la misericordia. En cambio, sí se conoce el lugar de la ceremonia, que será en Santiago del Estéreo, presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de dicha congregación vaticana. La doctora Silvia Correale, postuladora de la Causa de la Madre María Antonia de Paz y Figueroa, precisó que la plenaria aceptó el estudio sobre el milagro realizado por la Junta Médica. La curación milagrosa fue a la hermana Rosa Vanina, una religiosa del Instituto de las Hijas del Divino Salvador, fundado por la Bienaventurada. Es una causa histórica porque el milagro fue en 1904 y la documentación se recogió en 1905. Fue una colecistitis aguda, con todos los síntomas del shock séptico, que en aquella época, sin antibióticos, era mortal. Pidiendo el milagro por intercesión de la fundadora de su orden religiosa, se recuperó rápidamente. Era un aparato probatorio sólido para demostrar el milagro. Silvia Correale precisó que cuando ella tomó la postulación, el estudio sobre el milagro ya estaba muy avanzado. Ahora solo falta que se oficialice la publicación del decreto. Y para ello, el prefecto de la congregación, el cardenal Amato, llevará la solicitud al Santo Padre. El Papa Francisco presidió una misa en la Basílica de San Pedro con cientos de frailes capuchinos con motivo de la exposición Estos días de los cuerpos del Padre Pío y de Leopoldo Mandic, ambos de esta orden. En su homilia les pidió no caer en el pelagianismo y les invitó a retomar el carisma del perdón, porque el que no sabe perdonar es un gran condenador. A su vez, habló de la actitud que todo confesor tiene que tener ante la persona que acude a confesarse, porque está arrepentido de sus pecados. Quien es el gran acusador en la Biblia es el diablo, afirmó. En cambio, Jesús pasó tantas horas de oración y de escuchar a la gente como San Pío y San Leopoldo aquí. Esto que les digo a ustedes, se lo digo a todos los confesores. Si no saben hacerlo bien, que hagan otra cosa. Pidan esta gracia. Yo la pido para ustedes, para todos los confesores, también por mí, dijo. Sin embargo, cuando uno se olvida de la necesidad de perdón, lentamente se olvida de Dios y se olvida de pedir perdón y no sabe perdonar. El humilde que se siente pecador es un buen perdonador en el confesionario. El otro, como estos doctores de la ley, solamente sabe condenar. Por eso hay que tener un corazón amplio y dar el perdón. Es una semilla, una caricia de Dios, dijo el Papa. En la primera audiencia general de cuaresma que presidió, el Papa Francisco afirmó que la clave para vivir intensamente este tiempo litúrgico es compartir con generosidad. El Santo Padre invitó a ser generosos con el necesitado, porque el Señor ha prometido su bendición a quien abre la mano para dar con largueza. En la catequesis de este miércoles, el Papa explicó que la Sagrada Escritura exhorta a responder generosamente a las solicitudes de préstamos, sin hacer cálculos mezquinos y sin pretender intereses imposibles. Francisco explicó cómo el Levítico presenta el jubileo. Cada 50 años, en el día de la expiación, cuando la misericordia del Señor venía invocada sobre todo el pueblo, el sonido del cuerno anunciaba un gran evento de liberación. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación en la tierra para todos sus habitantes. El jubileo era una especie de amnistía general con la cual se permitía a todos volver a la situación original con la cancelación de todo débito, la restitución de la tierra y la posibilidad de gozar de nuevo de la libertad propia de los miembros del pueblo de Dios. Durante los saludos, el Papa pidió oraciones al recordar que este viernes inicia su viaje a México y antes tendrá un encuentro con el patriarca ruso. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos, reflexionamos hoy sobre el sentido bíblico del jubileo. Cada 50 años, en el día de la expiación, tenía lugar un gran evento de liberación. Consistía en una especie de indulto general por el que se cancelaban las deudas y se restituía la tierra a sus propietarios. La idea central es que la tierra pertenece a Dios y ha sido confiada a los hombres como administradores. El jubileo bíblico era un verdadero jubileo de la misericordia que tenía la función de ayudar al pueblo a vivir una fraternidad concreta buscando a través de la ayuda recíproca el bien del hermano necesitado. Otras instituciones como el pago del diezmo y las primicias, así como la prohibición de dar préstamos con intereses desproporcionados, los usureros, estaban también destinadas a favorecer a los pobres y a los huérfanos y a las viudas. El mensaje del jubileo bíblico nos invita a construir una tierra y una sociedad basada en la solidaridad y en el compartir y en la repartición justa de los recursos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Al comenzar hoy el tiempo de cuaresma, pidámosle al Señor que nos ayude a prepararnos para la Pascua, abriendo nuestros corazones a su misericordia, para que también nosotros sepamos vivirla en nuestra vida diaria con las personas que nos rodean. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marían Samino. Y Gema Díaz. Hasta la próxima semana.